Y es, hoy inicia el juicio oral y público para 14 ex directivos del Seguro Social en el conocido caso licitación fraudulenta en esta institución. Hemos sido convocados para el 2 de marzo, al 13 de marzo, para iniciar este juicio, ha manifestado una de las defensoras. Los acusados son Arturo Vendaña, Leonardo Villera Bermúdez, Carlos Montes Rodríguez, Javier Rodolfo Pastor, Humberto Lara, Benjamín Bográn y José Manuel Espinal. Igualmente son acusados Mario Roberto Zelaya Rojas, José Ramón Bertetti, Hilario Espinosa, Oscar Manuel Galeano, Arnoldo Gabriel Solís, Daniel Durón, Luis Alonso Mayorga y Odessa del Carmen Enrique. Son los que inician juicio oral y público hoy por el caso del Seguro Social.